Oferta de lote en venta en Esmeralda Sud, a tan solo tres cuadras de la avenida del Túnel de Labra, con superficie de 400 metros cuadrados, con 18 metros de frente, con servicios de energía eléctrica y agua potable por la zona. Terreno ubicado a la altura del kilómetro 5 de la avenida Villazón, en zona Esmeralda Sud. En la entrada a Inserpass. El precio, 60 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario.